Bueno, mira, este bingo nació hace siete años atrás, siete años, con el propósito de llevar adelante la construcción de un hogar para personas con capacidades diferentes, capacitados, y fundamentalmente teniendo en cuenta que muchos de ellos están quedando sin familiares, que se vienen ya grandecitos, entonces están buscando la manera o están intentando, a través de este bingo y con una obra que está en proceso ya, realmente con una etapa importante en la construcción, de construir, decía, un hogar para que estas personas puedan estar allí una vez que no tengan más familiares, que puedan ser alojados en ese lugar. Bueno, esto comenzó, fue la primera edición hace seis años, en que tuvo mucho éxito, la gente de la asociación Amigos del Taller, lograron contactarse con una empresa que realiza este tipo de eventos, y bueno, comenzaron primero en la excepción de calle Belgrano con Isandro Velatorre, después con el correo de los años se trasladó al playón de la municipalidad, la explanada de la municipalidad, allí en calle Presidente Perón, y bueno, llega a la sexta edición de este sorteo con 10 premios, entre ellos 3 automóviles, que se van a sortear en la noche del día sábado también, como se estilan este tipo de eventos, hay una banda en que va a venir a animar, por supuesto, al público. Claro, porque la concurrencia realmente es importante, es muchísima la gente de Galvez y de la zona, porque no solamente este taller tiene gente que es de Galvez, sino también de Cañada Rosquín, de Colonia Belgrano, de López, de Pugli Yrigoyen, Bernardo Yrigoyen, Arocena, etcétera, etcétera, pueblos vecinos que vienen aquí, que traen aquí sus hijos, sus familiares a trabajar, porque en el taller no solamente los niños con capacidades diferentes, o las mujeres o los hombres, realizan actividades de distintas índoles, sino también trabajan, venden bolsitas, fabrican cajas... Sí, 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 tienen talleres productivos. Efectivamente, ese es el nombre, ese es el nombre correcto. Y bueno, esto también le genera algunos ingresos para llevar adelante esta obra, que está en un 80%, nos decía días atrás la directora del establecimiento, la señora Adriana Garnero, acompañada por Ariel Perrones, nos estuvieron visitando y nos estuvieron contando los alcances de esta obra. Están en un 80%, por supuesto que están muy entusiasmados por el apoyo de la gente, no reciben demasiado apoyo oficial, esto es para resaltarlo, digamos, de los gobiernos, pero ellos se las rebuscan, ellos trabajan, el taller cumplió hace poquitos días atrás 30 años de aquella primera vez que pudieron abrir las puertas un grupo de docentes, de personas que estaban interesadas por sacar adelante y que los chicos con alguna capacidad diferente puedan también ser parte de la comunidad. Bueno, esto va a tener lugar el sábado, entonces, como te decía, además del bingo tradicional que se vende o que se vendió durante el año a 2.300 pesos, en la noche se va a vender la yapa, que es una tarjeta que se vende a 100 pesos y tiene un premio de 30.000 pesos, y también se va a sortear un binguito, como ocurre siempre, la gente lo compra y participan aquellos que no tienen el cartón de 2.300 que han comprado durante el año. Son 10 premios, entonces, 3 automóviles que se van a sortear el sábado por la noche a partir de las 21 horas, aquí en la explanada del Palacio Municipal. Qué bueno. Jorge, pensaba, nosotros tenemos una institución muy similar, que es el CET, el Centro de Encuentro y Trabajo para Personas con Discapacidad, y también está construyendo un hogar, y bueno, sabemos del enorme esfuerzo que significa y la causa muy noble que hay detrás de todo esto, porque como vos bien decís, los chicos se van volviendo grandes y los adultos nos volvemos aún más grandes, y entonces deben cuidar a alguien a los chicos con discapacidad. Por ende... Han perdido casi toda la familia, ¿no? Han quedado solos prácticamente. Claro, sí, 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 ahí está la institución que cobija, que protege, que cuida, que acompaña. Contame dos palabritas del bingo. Bueno, si la gente que está escuchando ahora dice, bueno, quiero darle una mano a la gente de Pinken, ¿lo puede hacer todavía? ¿Puede comprar? ¿Dónde debe llamar? ¿Puede ir directamente el sábado? 434-315 es el teléfono del taller. Ahí pueden adquirir el cartón o la chapa, o si no vienen directamente aquí a Galvez, seguramente habrá algún remanente y lo van a tratar de vender esa misma noche, ¿no? Bien. Pero le ha ido muy bien la venta, la verdad que estaba muy conforme. ¿Y esto se va a realizar el sábado en qué lugar? En la explanada del Palacio Municipal, en calle Luisando de la Torre y Moreno, aquí en Galvez. Bien. ¿Y cuál es el...? La banda Impulso de Córdoba. Ah, eso te quería preguntar, perfecto. Sí. Qué bueno, así que música cuartetera, seguramente mucha diversión, mucha alegría, y las ansias de ganar, entre otros, tres automóviles, ¿puede ser? Onyx, Chris Chevrolet Onyx, ¿eh? Están en juego, más eléctrico doméstico, motocicletas, ciclomotores, mejor dicho, que están también en juego, que forman parte de los premios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!